En el quinto ejercicio de la ficha de competencias básicas del terreno de cultivo, que la tenéis en la cajita de descripción, nos dicen que al efectuar la compra del terreno, el ayuntamiento le informa a Rubén que tiene que pagar un impuesto llamado incremento de valor que representa el 5% del precio pagado por el terreno. Y nos preguntan que calculemos cuánto tendrá que pagarle Rubén al ayuntamiento. Si os acordáis, porque todos los problemas van encadenados y los otros ya los hemos resuelto en otros vídeos, el precio del terreno, había salido en el segundo ejercicio, era de 15.000 euros. De manera que si tengo que pagar el 5% de este precio al ayuntamiento, lo único que tengo que hacer es una regla de tres o fracción como operador. De manera que voy a calcular el 5% de 15.000. Esto para resolverlo, recordad que 5% es 5 partido 100, lo vamos a hacer aquí debajo, 5 partido 100 de 15.000 y ahora si se parece más a la fracción como operador, el de lo transformamos en un por, por lo tanto nos queda 5 partido 100 por 15.000. Recordad que al multiplicar fracciones teníamos que multiplicar este número por el de arriba, es como si aquí hubiera un 1 y multiplicamos en línea 5 por 15.000 y 100 por 1, de manera que 5 por 15.000 nos quedan a 75.000 y luego 100 por 1 son 100 y ahora acabamos de hacer la división 75.000 entre 100 son 750 euros. Por lo tanto el 5% de 15.000 son 750 de manera que Rubén tendrá que pagarle al ayuntamiento 750 euros que sería lo que corresponde al impuesto de incremento del valor. Con este finalizamos toda la secuencia de la ficha de competencias básicas llamada el terreno de cultivo que vuelvo a insistir la podéis encontrar en la página web que dejaremos en la descripción.